No sé, no sé, no sé si te ayudó a decir por qué te puse. ¡Nada! 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 ¡Estoy hirviendo de ti! ¡Y ahora demasiado! ¡Estoy cansada de ti! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Y también por qué te hagas a aquel próximo proyecto! ¡Y también estoy cansada de decirlo de todo el tiempo! ¡Y también estoy cansada de estar en la calle! Ya estoy cansado de Jenny Ay, ay, help, 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 help Es que no puedes ser esto, es que ya lo sabían ¿Qué eres como una gallina? Eso es lo que yo digo siempre Claro, eso es lo que hay que hacer Esto se hace lo que he dicho Y cuando yo digo Y cuando yo digo Y cuando yo digo No 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 la última vez y no voy a decir nada más, ahora mismo